Bueno chavales, soy Ionforever y estamos aquí con Braxter Y bueno, estamos en un pasamando Para quien no sepa lo que es, ya hemos hecho mucho hace tiempo Pero bueno, básicamente pues voy a jugar yo Cuando, bueno, empiezo con los balísticos, ¿sabes? Cuando me maten, pues... ¿Qué has hecho? Da igual, eso no sale de la pantalla Está quitándole volumen Cuando me maten a mí, pues le dejaré a él el mando Y cuando a él le maten, pues me lo volverá a pasar Y así sucesivamente, ¿vale? Así que nada, vamos allá Estamos en el modo francotirador Que, bueno, nos dejan aproximadamente unos 30 segundos o así con cada arma ¡Vamos! La primera ¡Go, Iván, go! ¡Go, go, go, go! Por supuesto, Blackout 2 ¡Uy, oh! ¿Dónde pasó el pincho, chaval? ¡Hala, que no se acuchilla aquí, tío! Tiene la táctica ¡Ah! Le he dado acuchillas para agacharme, tío Bueno, me toca Le toca a Braxter El tío se ha tenido que quedar flipado, ¿sabes? Me hace que me agacho ¡Tatatatatata! ¡Tatatatata! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, mandangui! ¡Mandangui! ¡Hala, hala! ¡Bah! Me ha pillado Hostias como va uno Cinco bajas A ver si le vamos a arreglar el cuerpo Vale buena Buena En la cabeza Cuidado que viene Que viene Que viene Que viene Debe de estar por aquí Porque la gente no va por el punto más cercano No entiendo Es tonto que no ve mi punto Tiro a la cabeza Si la ten la chepa Me lo ha quitado Bastardo Que es esto Es la KSG Alucina Hola Estoy dando macho Va de izquierda Ese se va Está parado Me lo ha quitado Toma A ver nos van ganando Si tío Vamos a remontar Toma Hay que recargar también esta arma Vale Quedan 14 segundos Que dices Para cambiar de arma Si ¿Dónde pone eso? Toma en la cabeza Yo nunca he visto ese dato Toma 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 Vamos a conseguir este arma Hola chaval Lo que me han puesto Y aquí no hay secundaria Oh Clavada Nos la hemos pegado Toma Te toca Despiadado Me he sacado Joder chaval Es que Yo casi no he jugado Vamos con ventaja Eh Eh Ah Dale 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 Toma Ah buena Vamos 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 ganando eh No te vayas Por aquella zona Métete más por aquí Que hay más gente Dale duros Vámonos Esta es nuestra eh Hay uno que juega bastante bien eh A ver Vamos Hay buena Señora Señora Se lo han reventado Oh Que buena chaval Buenísima A ver Grabo franco Dale duro Ah Uff Vamos 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 ahí Hay un sanguinario Cuidado Eh Que te nace ahí Ese no juega o que Pues no lo se Pero vamos Menos mal Hay uno que Te está pichando los talones eh Este Eso que no paramos de matar Va que buena Que buena Va 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 No no venís por detrás Un límite de puntos no hay no Vamos Asómate a la ventana Vamos Que buena 230 Puntitos Si no juego más no pasa nada eh Lo tienes detrás A Remington Oh Vale le toca a Iván A ver la Remington la manejo yo Hay bastante Ey primo Te hago la De no te he visto Y te mato A ver a ver Cuidado Y el primo Donde estaba Hostia tío Es que se van eh Joder tío Le da mucha rabia Ah no le he dado Te espera eh Buena Vale detrás Detrás ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah Tío Venga vamos Nos van ganando tú Pero por paliza eh Alá 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 Madre mía hijo Como ha repartido con la Con la Contra el que estamos jugando eh Oh no Venga vamos 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 Es que no Es imposible Va vamos Vamos a quedar segundos ¿Qué dice? Loco 400 o 535 Bueno Si hacemos una rachica de baja así Dice Si dan 13 segundos No da igual Es imposible 420 440 No Si si Es imposible Como ha matado tanto eh De todas maneras la partida ha estado bien Si tío Vamos a la Vamos a la Pues nada chavales Esperamos que os haya gustado A ver si Batimos al Al colega este Bueno nivel 22 O sea A ver si tiene que tener ya Iniciar 20.000 cuentas Y nada chavales Pues esperemos que os haya gustado Que votéis like favoritos Y nada nos vemos en el próximo vídeo Chao Venga hasta luego